¿Qué pasa chavales? Aquí el KK22 comentando y nada os traigo un partidito de pro, vale, vamos a echar un partidito en like y vamos a ver el equipo que tiene LD John, Postiga, Johnson, bueno, bueno, no tiene mal equipo la verdad Tiene mucho estado de química de esas, pero bueno, venga, vamos a ver lo que podamos hacer chavales Tiene el escudo del Barça falso, tiene el escudo del Barça falso y nada, vamos a ver A ver si podemos ganar o empatar, yo con un empate me conformo porque la verdad, aquí ganar es más difícil que con un pego en un lazo Pero bueno, venga, yo con un empate me conformo Vamos a ver Ahora lo que podemos hacer chavales Bueno, ya que he jugado más partidos la verdad que me cabreo muchísimo tío, muchísimo, la defensa es lo que le sale al huevo Si me podías dar consejos en los comentarios de cómo defender porque aquí, en serio, es súper difícil defender tío en este juego Me lo quiero tomar con calma, no quiero chillar, no quiero pegar voces porque bastantes voces pego ya solo yo en este juego La verdad que ahora llevo unos pocos días ahogando, pero aquí no hay manera de mejorar el equipo tío Cuando va a mejorarlo, pues te vienen los contratos y no pocos, sino bastantes Pero bueno, venga, no es como FIFA que... Bueno, portero No es como FIFA que te da la posibilidad de tener 2, 3 y 20 equipos, no, aquí uno y baja te mata, amigo Uy, qué buena Esos pases están muy chatados, aviso Y los portaros, bueno, los portaros, como tienen el análisis, no sirven para nada tío Vale 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 Pégale Vamos Buena Vamos, 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 vamos Muy buena Venga Y ahora viene mi momento épico de actos que la lío yo Ya veréis, ¿vale? Putos pases de mierda tío Venga, uff Vale No, no, yo sacando el balón de atrás tío El Córdoba no hace eso, pero bueno, yo lo hago ¿Vale? Nada, no, no llegamos Uy ¡Oh, qué cabrón! Había tirado un tiro colocado, pero... ¡Abre el juego a las bandas! ¡Ah! Vale Buena, buena defensa ahí Lorenzo Favarelli Yo... Lo que hago, como no sé defender, eh... En mi portería ¿Vale? Pues defiendo... Aquí Defiendo cuando tengo yo el balón Vamos, cuando yo tengo el balón no... Arriba, ¿vale? Mira tío, estos balones, estos balones ¡No! ¡No! ¡Joder tío! Es que siempre igual con los putos pases esos Es que eso no hay quien los defienda tío Putos pases de mierda, coño No me quiero cabrear tío No me quiero cabrear, pero es que... Putos pases, en serio Entra nada más que a los guiris tío Vale, venga Hay guía por un empate, sea como sea Que con un empate subimos Hombre, me ha dado la victoria, ¿no? ¡Uy, qué buena! Para los guiris nada más tío Es que en los guiris tío, me... ¡Oh! Putos pases achatados de mierda, coño ¡Vamos! ¡Venga, buena! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buena! ¡Vera de todo! ¡Uy, qué buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡84 que tiene de físico de todo tío! ¡En serio! ¡Qué buena! ¡Ves! ¡No entran! ¡No entran esos pases! Y yo le doy a todos los botones y no cortan ni uno tío ¡Vamos! ¡Vale, venga! ¡Otro pase! ¡Vale! ¡Buena! ¡Vale! ¡Vale! Sí, que ha parado tío ¡Vale! Vale No hay manera, chavala Lo siento, ¿eh? Pero es que no hay manera No hay manera de ganar un puto partido En este Pro Buena ¿Pero qué haces tú? Ay, hermano Vale, venga Venga, go Es que lo estoy viendo Vale Buena Es que mi equipo corre un poco, tío Bueno, venga Descanso Uno a uno Lo veo muy negro, chavales Lo veo muy negro, muy negro, muy negro Tío, ha llegado una vez y me ha colado Yo también he llegado una vez y me he colado Pero Con mucha facilidad, tío Me cuela Vamos, va Vamos a cambiar Tiene un 4-1-3-2 Yo tengo un 4-2-1-3 Perdona Uy, que re frío he pillado Vamos, va Yo que voy a tocar O sea que no puedo tocar nada Yo no puedo tocar nada O sea que no tengo equipo, tío No lo tengo cansado, ¿vale? Tengo que decir que Que están todos motivados 100% con un estado de De físico ese A tope Pero claro Yo, los consejos que me de ahí Son muy bienvenidos Lo aviso Vale Vamos, va Que no hay nadie, tío Que mi equipo, mira, tío Se queda parado Madre mía Dios, tío La tiene Juega hacia la banda Tiene un disparo claro Avanza con decisión Alguna me diréis Es que busca mucho de todo Es que es el que me os tira, chavales Lo siento Pero es el que me os tira Es que es mi Mi mejor jugador, tío Si tuviera a Cristiano y a Messi Pues jugaría con esos dos Pero Es que no No entran los pases, tío A eso A eso le entran A más que a los guiris, tío Ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad Al que era imposible llegar Luego los jugadores Una cosa que no me gusta Que los jugadores Se cansan muchísimo, tío Muchísimo No piensan ¿Portero? Vale, buena ¡Vamos! ¡No! Era de todo, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! Y no se la quita, tío Venga, buena ¿A quién se la meto, tío? ¡Uy, qué buena! Es que No tienen toque No tienen velocidad No tienen pase No tienen fuerza No tienen nada Y así es muy difícil, tío Así es muy difícil Ya que Tengo jugadores de 61 En el que más 80 Cae todo Y Poco más, tío Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Uf! Ahí el portero Se la toque Y se la come Se la come Es que yo esas posibilidades No las tengo ¿Vale? Esas posiciones Que tienen ellos Para tirar Es que no las tengo Es que yo me las tengo Que fabricar yo Es que me vienen Tras, tío Pero ¿Cómo me vienen Tras, tío? ¿Qué botón le da El cabrón? Bueno Y sé que ha parado, tío Y sé que ha parado El desgraciado De la vida, tío Joder Que es muy difícil De afandar, tío En este puto juego Vamos a intentar Esas cambios Vamos a ver Pero es que lo veo Jodido, tío A velocidad Este Venga Que otra cosa Es que no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Es que Yo lo siento, chavales Pero es que no puedo No puedo No puedo con este pro Muy lento No sé de afandar No tengo equipo Se me mezcló Vaya Soplía pegado Es que no No puedo Pero bueno Lo voy a subir de esta forma Porque Es que Mejor partidos No salen Salen este tipo de partidos Voy Empiezo ganando A los 5 segundos Me empatan Y luego ya Me caen Por el minuto 80 Me caen todo Así que Bueno Este es mi día a día De pro Vale Y otro corner No sé No tiene impied Para despegar Aquí A ver Tiene detalles buenos Pero Tiene más Malos que buenos Tío Vaya Buenas Porteros Más nada para una Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Porque Vale Me hago un empate Que no Que apartamos Y el balón Y no la inque Vaya Es que mi equipo Está muy mal repartido Yo no sé De lo que opináis Pero Vale Se va Fuera Vamos Venga Vamos a cambiar De sitio Ahora Vale Es que no viene Nadie a apoyar Tío Es que no viene Nadie Tío Vaya Balón Es que no Pero da el pase Eso cabrón Va a golpear Y ahora decide jugar Tócate los jonas Que tiene a Bale El reloj Sigue contando Progresa Pero muy Muy solo Ah Nada Es que nada Es que no puedo No Es que no puedo Hacer nada Tío Lo voy a poner Defensivo Porque es que Míralo Tío Míralo En serio Menos más que se ha tirado Pero se tira muy lento La tena Madre mía El portero Es que no puedo Chavales No puedo con este juego No puedo No puedo Pero Bueno Un empate No me viene mal La verdad Pero Es que Estos son mis partidos Mejor empate Es que Que pardes Pero tío Gareth Bale Tiene el cabrón Este Si es que Son Chetados De la vida Son chetados De la vida Gareth Bale Bueno Vamos a abrir el sobre Vale Vamos a ver Lo que nos da En el sobre Está asqueroso Lo que nos da Porque Madre mía Vamos a ver Y nada Dejadme en los comentarios Eh Lo que sepáis Del pro este Cómo se defiende Cómo puedo conseguir Moneda O gps Vale Eh Todo 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 Bueno Ahí tengo gps Posición portero Barasto que portero Verdad Barasto Que risa María Luisa Vamos a ver Venga Y bueno Estos Estos partidos No son tan Entretenidos Como FIFA La verdad Hay que decirlo Bueno Un 7% De que me salga Ah Tengo que Bueno Tengo que eliminar Un jugador De mi club Si Tengo que hacer Limpieza Porque La mayoría de godores Son malísimos Pero bueno A ver Este portero Despedir No me dan Ni moneda Coño Hermano Descartes Rata Soy más rata Vale Venga Contrato Representante Ah Opa Chavales A ver Que mierda De bogado No toca Un portero Venga La vamos a dar aquí De esta forma Va a salir La bola Que le larga A los huevos Pues la damos Ahí Y ya está Bueno Al menos Guado de plata Vale Un chino Tócate los jóvenes Japonés 70 de media Bueno Pues nada Chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo a todos Chao